Quiero decirte Quiero que entiendas Quiero que entiendas que ha de haber Quiero que entiendas que ha de haber un par Para ser dos Y no le tengo miedo al tiempo que se va Yo sé que se parece en sueño y realidad Lo podría jurar Es el momento Es el momento de saber Es el momento de saber escuchar Si hay alguien más Nunca la lluvia dijo al hielo que calor No Por eso yo nunca me quejo de su amor Silencio, su ardor Dí por qué No me puedes mirar Será Nuestra lengua desigual Que tú No me digas la verdad Será Que no me miras al hablar Mucho más cerca Ya sea a mi lado está el azar Más cerca cada vez de ti están El cielo y el mar El cielo y el mar El cielo y el mar Y no le tengo miedo al tiempo que se va No Yo sé que se parece en sueño y realidad No podría jurar Háblame a los ojos Háblame a los ojos ¡Qué bonita!